Nunca había habido un ramen tan, tan rico ¿En serio? ¡Hola chicos! De hecho en la Giden ahora está la corrección de eso En la sombra hay mucha sombra, en el sol hay mucho sol En la sombra hay mucha sombra Todo es muy confuso Música Aquí en este lugar estaban las Torres Gemelas Bueno en el World Trade Center que eran como 4 o 5 edificios Y construyeron este mall que la gente no se fuera desde los lugares que han ocurrido Básicamente que la vida siguiera normal Y por eso hay muchas tiendas, hay mucho consumo No hay que olvidar que estamos en Estados Unidos Música 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 Bueno en estas piscinas recuerdan el lugar donde estaba lo difícil Hay una al norte y otra más al sur La imagen no le hace justicia, la envergadura y la dimensión es un poco abrumante. Son todos los nombres de las personas que murieron, es ella. No deja de ser abrumante estar acá. Así como el terremoto del 2010, todos creo que recordamos en dónde estábamos cuando fue el ataque. Como digo, abrumante las proporciones de esto, no tan solo el monumento. Habíamos pensado en ir al cine con la Montse. Los estrenos parten como a las 7 de la tarde, lo cual son como la una, entonces no podemos ir al cine. Así que nos venimos a caminar para este parquecito que está súper bonito. Está para el lado del Hudson y al frente está Nueva Jersey. Pero ayer sí, la estatal erigata. 99. Ay, qué bonita. Entonces salimos de acá, un lugar hermoso para que les guste los lápices. Es hermoso. Y me dieron un catálogo. Ja, va a ganar. Vamos. Ok. Pasamos el puente. Lo logramos. Estamos limpio. Ya estamos en Bruklin. Para achieved rap. Como Winter. Ya estamos en Bruklin. y esas del ladrillo rojo volvimos a Harlem, vamos a ver Guardián y Glóxia aquí en el Magic Johnson Theater y afuera está el Apolo, siempre le digo a la Monse que tengo un sueño, que me gustaría que los cines en Chile entregaran o dieran hot dogs, entonces siempre tengo que comer cabritas dulces en realidad no me gustan tanto, pero hoy en Harlem, no sólo no sólo tengo cabritas saladas me voy a ver Guardián y Glóxia con el completo la experiencia con el completo no fue tan así Estados Unidos no vende el completo